Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la Noticia en la Comunidad. Inmediatamente saludamos con nuestros compañeros que se encuentran en exteriores, tanto Luxiola Salazar como Enrique Muñoz. Solo saludamos con ustedes, compañeros, para que más adelante nos detallen la información del sitio en el que se encuentra cada uno. Adelante con Luxiola, por favor, primero. Muy buenos días, estamos en la lámina 3 de Nueva Prosperini. Vamos a darle a conocer algunos problemas que tienen los habitantes de este sector de la ciudad de Guayaquil. Perfecto, Enrique, buenos días. Hola, qué tal, buenos días a todos. Fíjense que estamos en un operativo policial, Distrito Portete, como lo ha pedido la comunidad para frenar a raya el ataque de la delincuencia, sobre todo en los transportes públicos. Perfecto. Ahora sí, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Con Enrique nos quedamos. Enrique, tú nos detallas la información desde el punto en el que te encuentras. Luxiola, más adelante nos haremos con usted. Adelante. Buenos días a todos. Fíjense, nos encontramos acá en el Distrito Portete, en un sector del Distrito Portete, en donde la Policía Nacional junto a la Autoridad de Tránsito Municipal están desplegando este operativo policial. Otro de los que fueron solicitados por la comunidad, debido a que me encuentro en una calle en por donde circulan varios transportes públicos, y en donde, según la información que maneja la policía, pues se suben los delincuentes, ciertos delincuentes, a asaltar. Y por otro lado, también en los establecimientos educativos del perímetro, cuando los padres de familia también se acercan a dejar a los pequeños, también son víctimas de sujetos que asaltan o a bordo de una moto, se bajan y los interceptan, o a bordo también de automóviles. Hay sujetos que se bajan y que les arranchan celulares, carteras, bolsos, lo que puedan tener las personas que, como ya lo digo, van a los establecimientos educativos. Y aquí vemos que también la Autoridad de Tránsito Municipal está colaborando con la revisión de placas, con la revisión de, como vemos aquí, por ejemplo, este vehículo tiene vidrios oscuros, y eso no está permitido. Sin embargo, al parecer son de los llamados vidrios ahumados, que ya no son películas como tal, que no se pueden arrancar, entonces por eso es que, al parecer, sigue allí. Aquí está con nosotros Buenos Días, de la Policía Nacional, cuéntenos un poco acerca de este operativo, cómo lo están desplegando. Ya, al momento nos encontramos todo el equipo de motorizados, igualmente el equipo de reacción del Distrito Portete. Ahorita es el momento donde estamos focalizados directamente con vehículos, buses y motocicletas, para así evitar cualquier tipo de incidencias delictuales en el Circuito Portete. ¿Qué información tienen ustedes cómo está el Distrito Portete, sobre todo con los golpes de aladencuencia que pueden pegar? Al momento, lo que nos está dando problemas inconvenientes en el Distrito Portete son el robo a motocicletas y el robo a transeúntes. Es lo que tenemos, la problemática que tenemos. ¿A qué horas más o menos? A las horas de la madrugada, que comienzan a las 6 de la mañana, igualmente horarios de la noche, a las 10 de la noche. Perfecto. Sin embargo, ustedes como Policía Nacional se están desplegando en toda la zona, tratando de colaborar, y porque tienen el apoyo de cámaras de videovigilancia también. Exacto. Es un apoyo que tenemos directamente con el EQ911. Mediante las cámaras podemos visualizar cualquier tipo de inconvenientes que se estén suscitando para avanzar a un auxilio inmediato. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a la Policía Nacional. Trabajando con la comunidad, este operativo ha sido solicitado por ellos, por los habitantes del sector, transeúntes del sector, que esperan que esto se repita con más frecuencia. Aunque algunos, bueno, de pronto pueden estar un poco molestos porque se interrumpe la circulación de ellos, van a los trabajos. Pero bueno, se trata de, claro, la seguridad de todos y de todas. Voy a preguntarle aquí a las personas que están abordando. Señor Buenos Días, ¿qué le parece estos operativos? Otro de los señores molestos. Señor, ¿qué le parecen los operativos? Es justo. Bueno, parece que hay ciertas personas que, como yo ya lo vengo diciendo desde hace varias semanas, caminemos un poquito para acá. Estos operativos van a ser constantes y frecuentes porque es una política de la Policía Nacional que, claro, se realicen a estas horas de la mañana. Así que si usted utiliza estos buses de transporte urbano, pues acostúmbrese que a lo mejor no solamente lo van a detener unos minutos, sino una, dos, tres y cuatro veces. Podría ser el caso. Así que mejor que se llene de paciencia y salga un poquito más temprano. Esta es la línea 107. Sí, la cooperativa Venecer que va a Policentro, la estatal, a la terminal. Miren y dónde estamos. En el distrito Portete y atraviesa todo ese tramo del suroeste que va por el centro y luego dirigiéndose al norte. Es un tramo bastante grande. Acá hay un señor de una motocicleta. Una motocicleta que se le está realizando el operativo. Señor, buenos días. Oiga, ¿qué le parece a estos operativos? ¿Sí está al día usted o tiene algún inconveniente? Sí, está al día. Sí, está al día. Sin embargo, veo que el señor agente está revisando la documentación. A ver, yo creo que, creo que yo estoy acá. Y al parecer la cámara está por otro lado. Bueno, a ver. Bueno, igual estamos acá en el operativo. No sé, no sé dónde está la cámara. Ah, no hay cable para acá. Bueno, entonces no me dicen eso. Entonces me vengo para acá. Aquí se está revisando una documentación. Quiero saber qué es lo que ocurre con el señor. El señor ya procedió a colaborarnos. Tiene un salvoconducto para dirigirse. Es conductor de un ministro de Obras Públicas. Entonces el señor se le está explicando el debido procedimiento que no puede cargar el vehículo con polarizados ni películas. Nadie está autorizado a cargar películas de sus vehículos. Claro, de lo que yo conozco, sí. El único que puede cargar esas películas antisolares es el presidente de la República, nada más. Y ciertos ministros de Estado, como el ministro de Defensa, por ejemplo. Pero el resto de ministros, no. Y además el carro no tiene placa. No tiene el logo del ministerio. No sé qué pasó con esa carro. No sé qué ocurrió con ese vehículo. Pero bueno. Dice, tenía un salvoconducto supuestamente de un ministerio. Sin embargo, no tiene el logotipo del ministerio y tampoco placa, placa estatal. Pero bueno, son los hechos que ocurren acá en el distrito Portete. La Policía Nacional mantiene este operativo de control no solamente contra los vehículos, sino también transporte público. Porque a estas horas de la mañana ha ocurrido todo tipo de incidentes. Es el reporte que tenemos de momento. Retornamos con estos estudios. Buenos días. Enrique, gracias. Buenos días. Lo que tú decías de las personas que tienen que llenarse de paciencia y de los señores que te contestaban de mala gana, molestos, lo que siempre estamos advirtiendo y recordando, Enrique, son los primeros en achacar, en insultar, en vilipendiar y en ofender a la policía cuando los asaltan. Salen asaltados de un bus, hay un asalto en un bus y son los primeros en desprestigiar la labor policial. Y también son los primeros en desprestigiarla cuando cumplen con su labor, como en este caso. ¿En qué quedamos? No quieren operativos, pero quieren andar seguros. Y si les pasa algo, le echan la culpa a la policía, según ellos, que no hace nada. Y ahora, según ellos, que molestan tanto. ¿En qué quedamos, Enrique? ¿En qué quedamos? Siempre va a haber doña Tremebunda, por ahí va a andar siempre. Enrique, más adelante volvemos a conversar contigo. Ahora tenemos que irnos a un corte comercial. Vámonos a un corte y volvemos enseguida con más información para ustedes. En un sector de Guayaquil, una mujer denuncia haber sido agredida por su expareja. Uno de sus vecinos la salvó de morir a golpes. La afectada y su rescatista denunciaron la supuesta agresión. ¿Sabe dónde está su hijo? Mucha atención. 80 menores de edad fueron encontrados en el interior de una discoteca. Entre las evidencias halladas por la policía están pipas, cigarrillos, licor y sustancias sujetas a fiscalización. Descubra, ¿en qué lugar fue la fiesta clandestina? Volvemos a nuestro medio, volvemos a la realidad nacional, a nuestra realidad en la ciudad. Duxiola Salazar, ¿en el sitio que se encuentra y cuál es la novedad? Hugo, estamos en la lámina 3 de Nueva Prosperina. Esto es al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Sus habitantes, como pueden observar, esta mañana se han reunido para dar a conocer de varios problemas que tienen. El principal, el estado de sus calles. Vemos que está llena de lodo. Hay una especie de riachuelo con agua putrefacta que emana mal olor. Y usted me dice que así es en verano y que en invierno empeora. Así es, mi niña linda. Esto se vuelve caótico cuando el invierno comienza a coger forma aquí. Son aguas putrefactas, son aguas que salen ya de la casa. Ya no soportamos todo esto. Esto se vive insalubridad. Son malos olores y tiene una afectación total en la salud, en el bienestar de nuestros familiares. Por eso le pedimos a nuestro alcalde, al precioso alcalde de Guayaquil, que por favor nos ayude. Ya que las obras no han llegado en lámina 3 de la Nueva Prosperina. Estamos abandonados. Ahí estamos viendo los carteles que elaboraron los habitantes. Dicen, bueno, están haciendo una solicitud al alcalde del Nebot. Ayúdenos con las calles, alcantarillado, que las calles están oscuras, dicen, y falta el relleno. Acá también solicitan al señor alcalde, urgente las maquinarias, solicitan las maquinarias. Básicamente, ustedes lo que quieren es el arreglo de sus calles. Por supuesto que sí. Mire esto, esta zanja cómo está. Cuando llueve, hay harto mosco. Y hay niños pequeños aquí. Me imagino que las madres de familia se preocupan mucho, sobre todo por los pequeños del hogar, ¿no es verdad? Las enfermedades, cuéntenos un poco. Aquí ha habido dengue, ha habido muchas cosas porque no han venido la funigación y al mismo tiempo todas estas calles, pues señorita, mal estado. El respecto a la maquinaria, ustedes desean, me imagino yo, la pavimentación de sus calles, pero ¿por qué piden maquinaria y relleno? Lamentablemente, como usted podrá ver entre medio de las cámaras, como totalmente se encuentran estas calles que está a miedo da, que a la realidad ya viene la corriente del niño, ya se viene el niño. Usted sabe que los carros ahorita andarán, pero con la corriente del niño que se nos avecina, lamentablemente aquí ya estamos tratando de conseguir canoa porque todo aquí, como usted podrá ver, esto está totalmente feo. Sin embargo, como aquí tengo algo que estamos pagando, previos urbanos, estamos pagando totalmente para que el municipio nos rellene, nos mande a recolección de basura. ¿Es decir, están legalizados? Estamos totalmente legalizados, estamos legalizados aquí, pero lastimosamente no viene nadie aquí a colaborarnos, no puede entrar. ¿Qué piden es momentáneamente, hasta que venga la obra de regeneración, momentáneamente que venga una maquinaria y efectúe un relleno? ¿Eso es lo que más o menos manifestaba usted? Más o menos, aproximadamente eso queremos, porque lamentablemente aquí han habido enfermos y aquí no hay cómo puedan entrar las unidades, las ambulancias. Sobre todo eso, eso también me pareció muy importante, los moradores también me contaban, el temor de ellos es que en caso de un incendio, en caso de que haya alguna emergencia, las ambulancias, los carros de las entidades de emergencia no pueden entrar. Cuando llueve, cuando llega el invierno, se parte la calle totalmente, eso queda hecho, partido en dos la calle, esto se hace horrible, un río total se hace. ¿Cuál es una zanja? Una zanja y estamos abandonados y todos aquí corremos riesgo de cualquier cosa, pero estamos abandonados, pagamos, pero estamos abandonados. Ahora, ellos se han reunido, ellos han elaborado, han hecho una solicitud al municipio de Guayaquil, de hecho, él tiene aquí ya la carta que han enviado directamente y tiene la contestación, la carta del que el alcalde les contesta, ¿dónde está? Usted me mostró hace un rato una carta, una carta firmada por el alcalde de Guayaquil, esta, entonces aquí, según esta carta, la voy a mostrar, dice, En relación con las cooperativas Nueva Prosperina, Sergio Toral y Reinaldo Quiñones, se me hace conocer que se encuentran consideradas dentro de la programación de trabajos de relleno y reconformación del presente año. Esta carta fue redactada el marzo del marzo 17 del 2015, es decir, la contestación ustedes la tuvieron en marzo. Y ahí ya les dieron esa respuesta. El día de hoy, mi niño, usted como ve, todo esto está abandonado, estamos viviendo un ambiente bien feo, un ambiente no de paz, porque al final no bajan ni no pueden pasar los carros. Lo que queremos aclarar es que sí han tenido respuesta del alcalde, lo que están pidiendo es fecha, es decir, cuándo esta respuesta se va a hacer efectiva. No sabemos porque ya hemos ido al municipio, ya hemos redactado todo, está firmado por el alcalde, pero no le han dado seguimiento. No lo han ejecutado. No lo han ejecutado, lo que el alcalde ha dado una orden para venir aquí y reconformar todo esto, mi niño. Ahora, recuérdenos entonces las complicaciones que ustedes tienen, las molestias que tienen ustedes con el estado de esta calle. Se vuelve un estado insalubre porque usted sabe, usted sabe, estas aguas salen de las casas mismo, son aguas negras, ya no son aguas normales, los pozos se han rebozado, alcantarillados no tenemos, se paga predios, se paga luz, se paga agua. Todos los servicios están legalizados, todos, pero no nos atienden. Ahora, ¿qué problema tiene también? Aquí hay mucha delincuencia, niños no respetan, que cogen y les roban a los niños, se les llevan la bicicleta a las ahorcas. Aquí, prácticamente yo tengo 19 años y toda la vida hemos vivido en una persona que nunca se ha acordado de nosotros, porque simplemente vienen nomás. No hay patrullaje por las calles, ya existe la droga, existe la delincuencia, pero por estas calles no pueden entrar las autoridades, entonces aprovechan la delincuencia para hacer sus guaridas. No hay patrullaje para nada, porque ¿cómo va a entrar un carro? Porque eso está feo, eso está totalmente destruido. La comunidad se apodera de nosotros por estas calles. La delincuencia hace de las suyas aprovechando el estado de las calles, sí. Y tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia y queremos vivir mejor. Si estamos pagando, queremos vivir mejor. Para eso mejor, no pagamos nada y vivimos como el pájaro en el viento. Claro, eso no, tampoco así, señora, no hay que llegar al extremo. Es decir, ustedes han recibido una respuesta y lo que están pidiendo es fecha. Lo que están pidiendo es fecha, es decir, esa respuesta cuando se va a ejecutar. Sí, niña, igual también por la lámpara, la lámpara aquí está oscura. Mira, vea, el foco no me hace, vea, está prendida. ¿Qué pasa? Vemos nosotros, ahí está la lumbrada, de hecho la vemos que está prendida. Se va a quemar ya también, se va a quemar. Y otras para allá están igual, están oscuras, uno llama, llama, que se van, que se van. Uno va a hablar ya a la empresa eléctrica, que viene, viene y no viene. Pero en la noche sí está prendida, así como en el día. ¿Qué pasa? Noche y día prendida, pero ya está para quemarse también ya. Entonces mire, está prendida. ¿Cuáles se han quemado? Son algunas. ¿Ya algunas se han quemado ya? Son algunas lámparas que se vive, esto es oscuridad en la noche porque las lámparas ya cumplieron un ciclo y se han quemado. ¿Cómo que pasa? ¿Se han prendida todo el día? Como usted ve, mi niña, está prendida una, ya está propensa a quemarse. Ya tienen un ciclo y ya se van a quemar. Y no le dan vida, los de la empresa también, no le dan vida a esto para que pueda. Vivir uno mejor, porque hay que vivir mejor cada día. Es decir, es decir que ustedes tienen el problema de las calles. Me cuentan ellas que la policía tiene dificultad en hacer patrullajes. Y a esto hay que sumarle el problema de las luminarias y que en la noche esto se torna más peligroso. Claro, sí. Eso es normal lo que estamos hablando. Las calles es la solución para que nosotros podamos vivir mejor. Que vengan a arreglar las calles para que no haya estos problemas. Y el alcantarillado. Mire, justamente mi compañero se está dirigiendo más al fondo. Podemos ver allá, eso está totalmente lleno de maleza. ¿Por ahí no entran los carros? No, no entran carros por ahí, porque hay dos entradas ahí. Ahí tampoco hay piedra, hay lodo, hay monte. Y allá en la principal tampoco no puede porque están las calles hechas huecos. La culera con una culera la otra vez ahí en ese monte metido ahí. Culera, vea. ¿Por qué? Porque no anda nadie por ahí. Solamente lodo y agua y bichos que hay ahí. Y aquí estamos viendo eso totalmente. Dígame. Todas esas calles están dañadas, la maleza ahí. Y si se ve limpio por aquí, que la comunidad mismo limpia. Pero de ahí que nos vengan a ayudar a limpiar, no. No vienen a ayudarnos a limpiar. Solo en tiempo de campaña el alcalde... Bueno, nosotros vamos a, por el momento, vamos a culminar este enlace. Pero vamos a continuar con los moradores. Vamos a seguir escuchando, escuchando el pedido de ellos, los problemas que tienen para dárselos a conocer. Bueno, es el informe en dos y vamos a regresar con nuestros compañeros. Bueno, Lucela, gracias por la información. Volvemos indudablemente a conectarnos con usted para seguir conociendo en detalles los problemas que vive esta comunidad. Ahora tenemos que irnos a un corte. En un sector de Guayaquil, una mujer denuncia haber sido agredida por su expareja. Uno de sus vecinos la salvó de morir a golpes. La afectada y su rescatista denunciaron la supuesta agresión. ¿Sabe dónde está su hijo? Mucha atención. 80 menores de edad fueron encontrados en el interior de una discoteca. Entre las evidencias halladas por la policía están pipas, cigarrillos, licor y sustancias sujetas a fiscalización. Descubra en qué lugar fue la fiesta clandestina. Más cerca. ¿Sabe dónde está su hijo? Mucha atención. 80 menores de edad fueron encontrados en el interior de una discoteca. Entre las evidencias halladas por la policía están pipas, cigarrillos, licor y sustancias sujetas a fiscalización. Descubra en qué lugar fue la fiesta clandestina. Estamos de vuelta para tenerles más información para ustedes. En un sector de Guayaquil, una mujer se salvó de morir golpeada por su expareja. La presunta afectada y uno de sus vecinos que la habría rescatado de la salvaje golpiza denunciaron la agresión en la fiscalía. Convaleciendo aún por los golpes, esta mujer cuenta haber sido víctima de una salvaje agresión por parte de su ex conviviente. Dice que debido a las constantes peleas, había tomado la decisión de irse de la casa, pero en un momento en el que regresó para lavar una ropa, el hombre la golpeó con un palo. Cuando se quebró el palo, yo pude empujarlo a él con los pies porque se agachó a coger la piedra, yo pude empujarlo, entonces era ahí este, como que se cayó sentado, entonces yo pude correr, pero él de igual me alcanzó con la otra piedra y me lanzó un piedrazo aquí, entonces yo caí nuevamente al pie, soy ahí, de vuelta me cogió, de vuelta caía la piedra, él se agachó a coger la piedra y yo corrí hasta la puerta y yo iba al vecino y le decía, vecino, ayúdeme que me matan. Y efectivamente, el vecino la ayudó. Bañaba en sangre, auxilio, auxilio, decía me mata, me mata, entonces no había quien la auxiliar, era el único, mi persona que se... Yo la traté de sacarla de ahí en ese momento, por si no la mataba. Luego, comentan, él se agredió a sí mismo con un cuchillo. Por eso el señor se quedó, como ve la chica que está ahí parada, se quedó viendo, pensaba que ella ya estaba muerta, entonces después de eso, ya él cogió esa decisión de él mismo, eliminarse. Sin embargo, la familia del denunciado justifica lo ocurrido y pide justicia. Yo no sé quién le había llamado, que era Cachudo, le han dicho, pero una hermana de ella le había dicho, le había llamado a mi hermana y le había dicho que sí, ahí te quiero ver, dice, cómo le está pagando. Yo lo que pido es justicia para mi hermano, que esto no se va a quedar haciendo más. Yo quiero que si mi hermano fallece algo, yo ni voy a ser responsable sobre lo de ella, porque esto no se va a quedar haciendo más, porque si mi hermano la ha pegado a ella, ha sido por algo también. El hecho ocurrió en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, y ya está siendo investigado por las autoridades pertinentes. Informó Marcela Maquilón. Inmediatamente nos conectamos con Enrique Muñoz, que nos dé detalles del sitio que se encuentra, cómo va ese operativo, detenidos o no, si hay carros retenidos o motos retenidas, y cómo está la situación, Enrique. Adelante. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenos días, amigos televidentes. Fíjate que lo que sí hay es, irónicamente, malestar en las personas que son detenidas momentáneamente para que se proceda con el operativo. Reclaman porque todos están con el apuro de ir a sus sitios de trabajo. Sin embargo, esta acción es lograda por la Policía Nacional, en base a lo que ha pedido la comunidad, seguridad para ellos. Pero, hay, por ejemplo, conductores cruces, hay ciertos pasajeros, que se contrarían por esa revisión a la que se someten por parte de la Policía Nacional para tratar de ubicar posibles hechos delictivos, prevenirlos en estos buses que son de alta circulación, que vienen desde acá, desde el suroeste de Guayaquil, y que van incluso hasta el norte, o sea, atraviesan buen tramo de la ciudad. Sin embargo, generalmente son víctimas de asaltos. La revisión no toma más de unos minutos, sin embargo, podemos ver que muchos están molestos. Señor Buenos días, ¿qué le parecen estos operativos a usted? Muy bien, por parte de la Policía Nacional, que nos brinda un poco más de seguridad hacia luego. Muchas gracias, un señor consciente de que esto se hace es por y para ellos. Se procede con los caballeros a la revisión de las mochilas y los bolsos, mientras arriba también personal de la policía hace lo propio con las damas, bueno, que abran las carteras, y también que se revise debajo de los asientos del bus, por si acaso alguien votó algo ahí al momento de percatarse de que existe un operativo. Además de las revisiones de los buses, también se procede con los automóviles, automotores, con las motocicletas. Afortunadamente el día de hoy hemos encontrado que no ha habido motos sin placas, por ejemplo. Solamente, bueno, motos que sí cuentan con la documentación debida y que no han presentado mayor inconveniente y por eso son rápidamente ya liberados del operativo. Teniente, buenos días. La Policía Nacional sigue con... no quita el dedo del renglón para darle seguridad a las personas, porque esa es una acción que ha pedido la comunidad. Claro, como ustedes pueden ver, se está trabajando directamente con los miembros civiles del ATM. Así estamos... podemos ponerle las multas correspondientes a las personas que están infringiendo en su accionar. Entonces, como ustedes vieron, la gente está muy agradecida con el trabajo policial. De igual manera, así estamos dando y brindando la seguridad que se merece la ciudadanía de nuestro país. Muchísimas gracias, Teniente. Es del Distrito Portete y la Policía quienes están participando de esta acción. Lo mismo que estamos viendo aquí en este momento se está replicando en otro punto del Distrito Portete. Es así como se realizan estos operativos. Se hacen dos o tres, dependiendo de la extensión del Distrito Policial. Y, como podemos encontrar, también hay miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal quienes están también siendo parte de este operativo para verificar la legalidad en cuanto a la circulación... Uy, la circulación con la licencia de conducir y también matrícula al día. Y si acaso, claro, existiese alguna motocicleta sin la debida placa, bueno, claro, tendría que ser retenida. Eso no ha habido el día de hoy. Bueno, por fortuna, porque estos sectores generalmente son de alta circulación de motos sin platas. A ver, aquí un señor, voy a preguntarle a ellos a ver qué les parece estos operativos. Bueno, proceden con el cacheo, con la revisión. Le piden también que abra la mochila, claro, como es necesario, por si acaso, ¿no? Es un señor, claro, que trabaja. Tiene sus instrumentos de trabajo. Señor, buenos días, ¿qué le parece estos operativos a usted, señor? Muy bien, amigo, muy bien, está normal para muchas delincuencias que hay, se encuentran ahorita. Aunque hay gente, oiga, que se molesta, que pone una mala cara. Por gusto puede ser, porque esto es una seguridad para nosotros mismos. Y que no queremos nada. Muchísimas gracias, señor. Un señor consciente de que esto se hace es por ellos, para brindarle seguridad a la comunidad, verificando de que no exista gente de pronto, de duosa reputación arriba y que vaya a cometer sus afechorías. Así que son unos cuantos minutos, no es mucho. La verdad, la policía trata de hacerlo lo más ágil posible para que no exista tampoco tanta afectación en cuanto a los usuarios. Sí, este es el operativo que se ha registrado acá en el distrito Portete, distrito policial Portete, en Guayaquil, en donde la Policía Nacional ha atendido el pedido de la ciudadanía para que se realicen este tipo de revisiones a estas horas de la mañana. A estas horas y también más o menos tipo 5 o 6 de la tarde. Sí, Hugo, fíjate que la Policía Nacional no quita el dedo del renglón para brindarle la seguridad necesaria a la comunidad. Así que lo único que seguimos nosotros insistiendo y pidiendo es la colaboración. Y sí, como lo voy a seguir también repitiendo, estos operativos son constantes porque es una política actual del distrito 8, perdón, de la zona 8, Guayaquil, Duranza, Morondón, que se realicen a estas horas. Así que si usted va a su sitio de trabajo, por favor, tenga en cuenta que debe de salir mucho antes porque eso no quita de que pueda ser detenido en el trayecto dos o tres veces dependiendo porque estos operativos van a ser constantes en la ciudad. Lo que hay que insistir también, como tú bien lo dices, Enrique, es en la colaboración ciudadana. Algunos de los que, otra vez, repito, se queja cuando pasa algo, cuando ve un robo o ve un asalto. Y, lógicamente, despotrica contra la institución policial. Pero cuando lo detienen para hacerle una revisión al vehículo, también se queja. Por favor, ya quedemos en algo. Se queja porque lo asaltan y se queja porque lo cuidan. ¿Qué mismo es lo que quiere? Esa sería la pregunta. ¿Qué mismo es lo que queremos? O control o descontrol. Así que veremos, Enrique. Gracias por la información. Tenemos que irnos a corto. Señor productor, volvemos enseguida. En la mañana. ¿Sabe dónde está su hijo? Mucha atención. 80 menores de edad fueron encontrados en el interior de una discoteca. Entre las evidencias halladas por la policía están pipas, cigarrillos, licor y sustancias sujetas a fiscalización. Descubra en qué lugar fue la fiesta clandestina. Yo soy el doctor Carlos Estarelles Velázquez y con él justamente vamos a conversar lo que acabamos de ver en imágenes. El ataque terrorista a Francia, que cuesta más de 120 muertes y más de 300 heridos. Algunos ya captó de los terroristas, pospresuntos terroristas, ha aceptado EI que es el causante del hecho. Uno de los terroristas ya ha capturado, se dice que se lo cuajó en Bélgica y en Siria el ataque. Otro, también hay informaciones que los principales kamikazes que actuaron, que fueron a la explosión, que actuaron, doctor, son franceses. Y son nacidos y criados en barrios musulmanes en Francia. Doctor, ¿a qué se debe esto? Política, petróleo, odio racial, religión, ¿qué mismo es? Muchas gracias, buenos días y darme la oportunidad de conversar con usted. Mire, se une todo. ISIS es un grupo terrorista que quiere crear un califato musulmán, es decir, una barbaridad. Por ejemplo, España, por ejemplo, África, y esto es inadmisible. O sea, ir atesorando los territorios donde ya estuvieron ellos para hacer el califato. Así, donde ya estuvieron ellos para hacer el califato. Ahora, quieren imponerse a través del terror. Son terroristas desde todo el punto de vista. ¿Hace un áurea, doctor, de terror, de miedo para generar respeto, digo? Totalmente de acuerdo. Los atentados en Francia es una muestra para decir, miren lo que somos capaces de hacer. E imponer miedo a la comunidad internacional, amenazar a los Estados Unidos. E imponerse en Francia, donde hay un factor que conversábamos con usted antes de la entrevista, de que Francia ha sido muy generoso con las leyes migratorias, y hay una gran cantidad de musulmanes que viven en Francia. Que ya son franceses. Que ya son franceses, y con un factor que es importante mencionar. Los franceses actualmente, la gente joven, o no se casa, o si se casa, solo tienen un hijo. Estos musulmanes que han ingresado a Francia, se casan de acuerdo con las legislaciones de ellas, con sus propias leyes, nunca dejan su religión, y tienen varios hijos. Entonces, la población musulmana en Francia aumenta cada vez más. Entonces, la situación tiende a empeorar, y la comunidad internacional tiene que actuar. Me imagino yo que la Organización de Naciones Unidas, que acaba de cumplir 70 años, y que se inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tiene que tomar medidas, porque si se va de las manos esta situación, no sería nada raro, y ya lo ha dicho el Santo Padre, que vayamos a una Tercera Guerra Mundial, que es algo terrible, y que como usted mencionaba también, se genera por asuntos religiosos, porque es la religión de Mahoma, y entre ellos mismos están divididos, porque a la muerte de Mahoma se pelea el nieto de Mahoma, con los que querían tomarse también el poder. De ahí salen los sunitas, los chiitas, etcétera, etcétera, y este mundo musulmán, primero coge Al-Qaeda, y ahora coge ISIS. Yo digo, doctor, también a veces no es como una falta de consideración, o no de consideración, de respeto al derecho que tiene un grupo, un país, o la gente que le dé la gana creer en lo que quiera, y burlarse de eso, lo que pasó en Francia mismo, con la realidad. Totalmente, totalmente. Usted toca algo que es fundamental. El problema aquí, ha existido un poco de miopía, al ver lo que pasa en el mundo musulmán, y obviamente en política internacional, en no conocer la historia y la religión. Han querido, desde el punto de vista occidental, entender lo que pasa en el mundo musulmán. Hay otro factor. Las grandes injusticias internacionales dan como consecuencia estos grupos terroristas, y que han... De resentimientos. ¿Han existido injusticias en el mundo musulmán por parte del mundo occidental? Evidentemente que sí. Esas exageraciones han dado como consecuencia estos grupos terroristas. Y una de esas injusticias ha sido Palestina. Mientras no se arreglen estas injusticias, estos grupos terroristas siempre van a aparecer. Doctor, hey, es tan peligroso y violento como Al Qaeda, pero tiene el poder de Al Qaeda, visto que Al Qaeda tenía en Bin Laden un financista con mucho como hacerlo. ¿Tendrán ellos, el factor económico los apoyará? Del análisis que se ha hecho, son más fanáticos que Al Qaeda. Son más peligrosos. Son más peligrosos. Tienen un financiamiento internacional. Dicen que dos millonarios árabes están atrás del grupo ISIS. Además, en Siria se han tomado muchos pozos petroleros, que es por medio del cual se financian. ¿Pendrán ese petróleo? Exacto. Una de las maneras podría ser que la comunidad internacional, además de reaccionar, tome medidas para controlar esa economía de este grupo. Por ejemplo, las cuentas cifradas, que seguramente tiene ISIS en ciertos paraísos fiscales, para poder autofinanciarse. Entonces, el mundo internacional, la comunidad internacional, debería detectar dónde son esos paraísos, donde sólo pone dinero. Usted hace dinero. Los ladrones, los narcotraficantes, y los grupos terroristas. Pero la comunidad internacional no sólo puede ver, o tomar una acción de solidaridad. Hay que actuar, y actuar ya. Se están durmiendo. Yo pienso que... Están en un compás de pela inadecuado, y peligroso. Se pusieron a pelear. Actuamos, no actuamos, y actuamos. Mientras que ISIS ha tomado ya esta decisión. Es el momento de la reacción de la comunidad internacional. Que de una vez decida. Así es. Ahora, el problema de la migración, doctor. Tiene mucho que ver en esto. Total, total. Eso es abrir fronteras. El abrir... Debe haber un control. En Europa, la Unión Europea, tiene... abre las fronteras entre los países, pero evidentemente debe haber un control. Yo le soy a usted muy sincero, ha fallado el control, y ha fallado la seguridad. ¿Cómo es posible? Que en Francia, país donde la seguridad siempre ha sido un ejemplo a seguir. Acuérdese cuando el Chacal quiso atentar contra Charles de Gaulle, la seguridad reaccionó. Ahora, un fracaso total. Imagínese usted, si ellos vienen al Ecuador. Sería terrible. Ellos quieren. Así es. Por allá, aunque no es lógicamente placentero saber de estos atentados, muertos, heridos y todo eso. Pero, como usted bien dice, la comunidad internacional ahora tiene un compromiso muy serio, muy serio, y con una prioridad. Y hay otro elemento, el terrorismo no tiene ideología, ni tiene nacionalidad. Es decir, que en ese atentado terrorista ya hay chilenos, hay mexicanos, que no tienen nada que ver con el ataque a París. Quiera Dios que la reacción sea general. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. por estar con nosotros. Muy gentil. Delincuentes estruchan un departamento, y esto sucede en pleno centro de Guayaquil. Dicen que el perjuicio que se, de lo que se llevaron, el valor de lo que se llevaron, supera los 5 mil dólares. Veamos. Los delincuentes que estrucharon el departamento fueron directamente a los objetos costosos. Narra una de las afectadas, que en pocos minutos se llevaron tres televisores de 40 pulgadas, un equipo de sonido de último modelo y 200 dólares en efectivo. Yo salí 5 mil en mi casa. Yo vengo casi, yo soy la primera, la última salí y la primera en llegar. Llegué como las 10 en punto de la noche y vi que la puerta estaba abierta, no vi televisor, no vi equipo, no vi nada. Se nos habían llevado lo, como quien dice, lo más rápido, la cosa más de valor. Alborotaron a todos los cuartos, se metieron a mi cuarto, se llevaron un televisor de 42 pulgadas Sony y registrando, registrando los cajones, llevándose plata valorada más o menos unos 200 dólares que tenía ya guardadito ahí. El atraco se registró la noche del domingo. El condominio está ubicado entre las calles Padre Aguirre y Rocafuerte, en el sector de Zona Rosa. Los perjudicados denunciaron el robo en la fiscalía e indicaron que no descartan que los malhechores sean conocidos del sector. Esto es planificado, esto sabemos más o menos quiénes pueden haber sido, porque esto saben, saben nuestro horario, nuestro, más o menos lo que hacemos el domingo. Y el perro como que, como que vio algo acá, y el perro salió corriendo. El perro le pegaron, lo patearon, ya lo regresó al perro, pero está sucio nomás, que ya lo bañamos. El perro parece que le saben el nombre al perro. Ya tomó procedimiento el personal de la PJ y mañana se verán los resultados. Ya tiene, se le procedió a que le ponga la denuncia y posterior a las investigaciones se dará a conocer el resto. El monto de los sustraídos supera los 5 mil dólares, según los afectados. A pocos metros está ubicada una cámara de seguridad, cuyo video servirá para las investigaciones. informó Jorge Salazar. Bueno, y ahora tenemos que informarles que una adulta mayor de nacionalidad colombiana que murió a causa de un paro cardíaco lleva ya cuatro días sin ser sepultada por falta de recursos económicos. Sus dos hijos apelan a la solidaridad de las personas que puedan ayudarlos, pues no tienen trabajo y solo cuentan con la colaboración de sus vecinos en la ciudadela Los Claveles 2. Esto es al sur de Guayaquil. Tratan de domar su dolor y una angustia que les ha cumplido cuatro días. Su madre Lola Sánchez Obando de 82 años de edad oriunda de Tumaco en el departamento de Nariño en Colombia. Murió el lunes a causa de un paro cardíaco. Nuestra situación no nos lo permite. Apelo a la comprensión de la gente. Omar tiene 56 y Vicente 52 años. Siempre trabajaron independientemente, cuentan. Algo que hoy los pone en un aprieto existencial. Nadie puede pensar y decir que nunca puede llegarse a una situación como esta o pasar por un momento así. aunque no se lo sé a nadie. Viven en la ciudadela Los Claveles 2 en el sur de Guayaquil por suerte en casa propia. Como dijo el dicho, más o menos hay personas de buen corazón como también uno algún día puede acordarse de ellos. De hecho, tras la gestión de un buen samaritano lograron conseguir el féretro fiado. Ellos aceptaron dándome espera a que yo pudiera conseguir como pues cancelarles pero hasta ahora no he podido hacerle. Nosotros por aquí cogimos de noche para que le den una taza de café ayúdenos por favor porque esos señores no tienen ni para comer ellos mismos. Y aquí en Guayaquil rale la gente que le dé trabajo a otra gente más de la edad que tiene él que tiene él ya no hay trabajo. Nos cobraban ayer 2.500 dólares para el entierro 2.500 dólares y a dónde hay plata para ir. Si usted desea colaborar con dos hijos desesperados puede comunicarse al siguiente número celular 098-8189-786 o efectuar su depósito en la cuenta del Banco Guayaquil 216-581-41 A Vicente lo está llamando la funeraria informó Jorge Escobar. Los guayaquileños en general los ecuatorianos somos muy solidarios así que esperamos la colaboración para estas personas que hoy necesitan de esa colaboración. Otra información 80 menores de edad fueron encontrados en el interior de una discoteca ubicada en el cantón Chor de Leg esto en la provincia de Lazoay entre las evidencias escuchen bien entre las evidencias encontradas por la policía están pipas cigarrillos licor y lo peor aquí está sustancias sujetas a fiscalización ¿qué sustancias sujetas a fiscalización? Droga los menores fueron entregados a sus padres las autoridades de su parte anuncian continuarán con este tipo de operativos la policía especializada en niños niñas y adolescentes de Inapem de Lazoay irrumpió en una discoteca en el cantón Chor de Leg perteneciente a la provincia de Lazoay esta se encontraba llena de menores de edad 80 adolescentes recuperados del interior de una discoteca del sector de Chor de Leg en el interior del local de diversión los elementos del orden hallaron sustancias estupefacientes así como también pipas que fueron utilizadas en el interior de esta discoteca alcohol y cigarrillos también fueron descubiertos según comentó el jefe de la Dinapem de Lazoay el dueño de la discoteca manifestó que las bebidas alcohólicas solo se vendían a mayores de edad había procedido a la venta de las bebidas alcohólicas con cédula a las personas que son mayores de edad los 80 menores asegurados fueron entregados a sus representantes los adolescentes fueron rescatados y entregados a sus representantes legales la policía continuará con estos operativos que intentan precauterar la integridad de los menores de edad se va a continuar con este tipo de operativos preventivos con la finalidad de garantizar y evitar que los derechos de los niños niñas y adolescentes sean vulnerados informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez se ve que es en horas de la noche no es a las 7 de la mañana a 10 de la mañana a 1 a 2 de la tarde en horas que a lo mejor uno puede y días que no hay clases es decir padres de familia donde está tu hijo de noche de madrugada para de estar donde donde Marquito Maquilón que los hijitos de él son amigos del muchacho viene a las 2 3 de la mañana abre la puerta porque ya a los 15 años 10, 12 años ya tiene llave o sabe los trucos por donde entrar o fumado o borracho y el papá y la mamá durmiendo al otro día donde estaban ahí con Marquito que estábamos jugando si jugando ajedrez porque queremos siempre jugar el juego de los científicos y ella no dice jugando ajedrez estaban jugando enrolando y nadie se da cuenta y nadie los controla es de noche en discoteca y otra cosa la discoteca la clausuran una hora dos horas un día dos días tres días se burla de la autoridad y se burla de la ley y la abre cuando le da la gana el dueño tiene que ver clausura definitiva para este tipo de negocios que permite que menores ingresen a incluso a consumir según el dueño ellos no solo los adultos a los mayores le vendía y que crees que hacían los mayores no le iban a dar a los menores que es un chiste que está diciendo o se está protegiendo con eso terrible nos vamos al corte productor échale entonces a mí no por favor espérense esta mañana ahí están los números telefónicos los que nos pueden llamar para acudir a su sector a su barrio al sitio en el que usted vive en el que tiene la comunidad su familia con los problemas que se presenten 099 016 74 75 o al 373 1240 373 1240 si es fuera de la provincia del guayas con el 04 adelante extensiones 4221 4229 4232 también nos puede escribir a comunidad arroba rts punto com punto ec la noticia arroba rts punto com punto ec y escribirnos al twitter arroba rts guión bajo la noticia bueno listos nuevamente para conectarnos con luxiola salazar luxiola como va la situación por ahí continuamos conversando con los habitantes de la lámina 3 del noroeste de la ciudad de guayaquil de la nueva prosperina sobre el estado en el que se encuentran sus calles están totalmente destruidas ellos necesitan están requiriendo de pavimentación miren por ejemplo esta calle está llena de monte incluso tienen que pasar por unas tablas que hacen de puente lo que se convierte en peligroso difícil para ustedes buenos días así como usted lo dice señorita este es un problema ya tenemos de años que no nos que no nos ayudan no nos ayudan a resolver el problema que tenemos es la reconformación de las calles como usted ve la compañera aquí casi se cae porque tenemos ese problema bien grave ustedes mencionaban también lo que estamos viendo aquí que se llena también hay culebras hay culebras aquí la semana hace dos semanas mataron dos culebras aquí hay culebras porque peor en el invierno se vienen esos animales aquí hacen zona aquí hacen zona las culebras el mosquito habido dengue 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 original dengue del bueno hay aquí también me imagino también que las madres de familia se preocupan por sus niños por supuesto que si mi hijo se cayó en esa zanja lo llevaba a la escuela y se me cayó tuve que regresarme otra vez y cambiarle de uniforme porque se cayó en esa zanja y en la noche aquí en la noche aquí es peligroso señorita como usted puede ver esa zanja es totalmente peligroso aquí no puede entrar como usted puede ver el patrullero no puede dar vuelta aquí entonces pedimos agradecidamente a don Hugo Gavilanes que nos está mirando desde allá por favor le ponemos desde allá un algún compromiso para que entre medio de su persona desde la distancia no colabore no colabore con el municipio para que entre medio de él el municipio venga y no haga las obras porque lamentablemente no queremos palabras queremos con hechos porque esto ya es imposible de estar soportando muchos mosquitos muchas enfermedades y que los carros no pueden venir aquí estamos escuchando entonces a los moradores de la lámina 3 de Nueva Prosperina están requiriendo obras piden obras sobre todo el relleno de esta calle sí amiga aquí estamos abandonados por el gobierno por el municipio porque ellos tienen que rellenar las calles entonces los carros no pueden bajar porque una emergencia tenemos no pueden bajar porque están todas las calles con hueco con lodo y para invierno empeora la situación es peor la situación aquí necesitamos relleno en esta calle aquí que vengan las máquinas y traigan rellenos para carrer en las calles cuando vengan las zanjas de ambos lados de las calles entre San Ignacio y Nueva Prosperina porque esto es un desastre miren como estamos aquí en el agua miren mi casa ahí miren la zanja que he hecho yo para que el agua corra así para usted ha tenido que canalizar yo siempre el roso se monte por ahí para que el agua corra estamos aquí no peor ahora ellos más temprano se están mostrando el pago de sus predios es decir ellos están legalizados y por ende lo que están pidiendo es obras queremos las obras y que el señor Gavilán nos ayude nos esté ayudando pasándole la ¿cómo es la? pasando pues estamos dando precisamente estamos dando a conocer los problemas que tienen ustedes para ayudarlos para tratar de buscar una respuesta así es señorita porque tenemos años no solo ahorita años abandonados aquí que nadie se acuerda la delincuencia cómo se ha apoderado por lo que estas calles dañadas ya es hora que nosotros necesitamos obras para yo al menos soy una mujer enferma el otro esa estaba bien mal no tenían ni cómo sacarme tuvieron que sacarme cargada para poder salirme de algún hospital entonces ya queremos obras que hagan aquí se acuerden de nosotros que nosotros también necesitamos no necesitamos que nos vengan a hablar y hablar solo a decirnos falsas promesas que ya llegan al puesto y se olviden de nosotros ahora la calle principal que está aquí a una cuadra esa sí está pavimentada lamentablemente como usted lo acaba de decir señorita imagínese una cuadra dos cuadras de aquí está totalmente pavimentada está totalmente pero preciosa que fuera bueno que usted se dé cuenta por las cámaras que está totalmente arreglada está pavimentada pero como usted se da cuenta esta parte de aquí es totalmente que no vale para nada esa cámara que usted ve ahí es totalmente tapada ya no vale ya está totalmente bueno entonces el mejoramiento de sus calles es lo más importante lo que ellos están requiriendo lo más necesario y urgente porque estamos ya a las puertas de una nueva temporada invernal nuevamente se vienen las lluvias y ellos aseguran que en cada invierno se inundan que la situación aquí realmente para ellos es muy complicada entonces ha sido el informe y vamos a regresar con nuestros compañeros en estudios gracias Lucciola ya ve que deles bien la dirección del sitio para ver si así se enteran bien y pueden darse una vuelta por ahí para solucionar el problema cuál es la dirección exacta a ver estamos en Nueva Prosperina en Lámina 3 no Bloque sino Lámina 3 en Lámina 3 de Nueva Prosperina al noroeste de la ciudad esto es entrando por la avenida Casuarina a la altura del puente donde termina la avenida Casuarina y empieza ya la avenida Montesina entrando por ese puente de mano izquierda perfecto por ahí llegan si es que quieren ir porque ya se les ha dado a conocer el problema ojalá vayan por ese sector a solucionarles el problema antes que lamentar si viniera el niño mucho peor gracias Lucciola por el informe brindado gracias vamos con otra información en Guayaquil una madre lucha por salvar la vida de su pequeña hija que padece de un raro pero agresivo cáncer que lamentablemente no ha sido no se ha podido controlar pese a la quimioterapia y a la cirugía un doloroso caso que les detallamos a continuación ella es Sara y aunque luce muy fuerte y sana afronta una dura enfermedad cinco días seguidos cinco quimioterapias lunes, martes, miércoles, jueves viernes a mi hija mi hija ha resistido todo eso yo digo que Dios es que está en el asunto y hemos seguido en esto luchando mi hija es una guerrera tiene tres años de edad y fue hace año y medio cuando empezó su batalla le detectaron hepatoblastoma un tumor canceroso que se origina en el hígado la enfermedad afecta a niños desde la infancia hasta los cinco años a veces aparece como a consecuencia de pacientes por ejemplo que han tenido enfermedades específicamente como en los casos de poliposis intestinal familiar en los casos en que de pronto los niños han tenido hepatitis B a muy temprana edad el pronóstico depende como decía al principio de lo que se involucren otros tipos de complicaciones y específicamente las metástasis Sara ya ha sido sometida a varios esquemas de quimioterapia y fue operada allí le extirparon el tumor su madre cuenta que cuando todo parecía ir bien le dieron la mala noticia de que el cáncer había vuelto ahora con metástasis en el pulmón yo le digo doctor pero que más se puede hacer me dice señora si tú estás de acuerdo tu esposo si está de acuerdo tú hacerle una quimioterapia de que esa quimioterapia corra el riesgo tremendas infecciones te puede quedar sorda pero no me garantiza de que mi hija puede sanarse o la enfermedad puede disminuir Yadira tiene la esperanza de que su hija pueda ser tratada en el exterior mire yo me he metido a internet he mirado que en España esta enfermedad es bien controlable se puede tratar y mi hija tiene ganas de vivir mi bebé nosotros anhelamos que nuestra niña esté con nosotros queremos que nuestra hija esté con nosotros no la queremos perder pero el tratamiento dice es sumamente costoso ella que es una ama de casa y su esposo un guardia de seguridad no tienen como costear ese anhelado viaje y esta es una lucha en la cual yo no voy a desmayar yo no voy a desmayar yo le pido a todas esas personas que están viendo esta nota por favor nos ayuden nos ayuden fundaciones que quieran ayudarnos nos ayuden cada día que pasa es un regalo de vida para Sara y una inmensa bendición para su madre pero el tiempo avanza y la enfermedad también de ahí la premura en este hogar por la llegada de una ayuda que pueda salvar a esta pequeña informó Marcela Maquilón